Cuando recuerdo a mi madre, siempre la veo trabajando, siempre la veo ocupada, con una mirada de amor inmaculada. Cuando recuerdo sus ojos, se empañan los míos en agua pura, su mirada quedó en mi mente, y me llena hoy la vida de amor y ternura. Consuelo era su nombre, consuelo me dio en cada instante, quedaste en mí para siempre, eres siempre en mi vida un consuelo. Nunca olvidaré tu esfuerzo, tu ayuda papá en todo momento, tus detalles, tu sonrisa, tus pechos que me alimentaron. Treinta años hacen ya que te fuiste, pero de mí nunca te has marchado, lo primero que haré cuando me vaya, será buscarte en el lugar en que te haya. Consuelo era su nombre, consuelo me dio en cada instante, quedaste en mí para siempre, eres siempre en mi vida un consuelo. Consuelo era su nombre, consuelo me dio en cada instante, quedaste en mi vida un consuelo, ella se llamaba Consuelo.